Ojito Ojito, eh Ojito como me hablas Ojito como me hablas Ojito como me miras Ojito como me miras Supercalifragilistico espigalidoso Uy, eso no te... Estoy en mi casa porque no puedo salir Porque hay un bichito coronavirus Dale vos No, pues debido al pinche coronavirus Se va a tener que posponer la boda Para el próximo año También debido a los acontecimientos Pues se va a tener que posponer la dieta ¿Ya dejaste el alcohol? Sí, ya dejé el alcohol Pero lo saqué en la mesita, mira ¡Venga! ¡Vente a la mente! ¡Tú puedes! ¡Grita! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Grita! ¡Grita! ¡Venga! ¡No puedes! ¡Me toco! ¡No, dale! No, que ya no ibas a tomar Y desde luego Que así va a ser Pero Ténganme paciencia Y confianza Buenas tardes ¿Se me puede poner la canción de Aguanta un refri? ¿Cuál? La de Aguanta un refri Aguantas un refri A ver si ahí te va Es esa No me quiero bañar No me quiero bañar A ti cochi No me voy a quedar No me gusta el chapú No me gusta el abón A ti cochi No me siento muy go Que venían unos caballos Allá en el cielo Y le dije Ay no, vengo bien asustada Es el día El ese Ya el fin del mundo Ecalipto El Ecalipto ¿Cómo? El cual En la última De la biblia El Ecalipto El Ecalipto Pero que haces Pelotudo Que no ves Que te tienes que poner Alcohol en todo el cuerpo Hasta en las manitas ¿Para qué chingados Ya me puse Hasta las manitas Con alcohol Y entonces Yo me levanté Y dije Pues quien será Y salí para atrás Y dije yo No pues No es nadie Ni porque está La puerta abierta Si por algo Está la puerta abierta Algo tenía que haber sucedido Y chequeé mi casa Y chequeé mi cuarto Y nada Prefiero que digan Que soy mamona A darle el gusto A la persona equivocada Que me conozca Y que luego me lastime Y que luego me juzga Que sigan diciendo Que soy mamona En la punta De acá El cerro Tengo una marrana Amarrada Y cada vez Que la voy a ver Ahí está Que la voy a ver Que la voy a ver Gracias por ver el video